Una gran aventura. De pequeñas proporciones. Un invento asombroso. ¡Priar y Bramble! Es hora de reducir su tamaño. Que lo cambiará todo. ¡Nos encogimos! ¡Terremoto, terremoto! Conocerán a nuevos amigos. ¡Mira eso! ¡Podría comerte ahora! Vencerán a sus enemigos. ¡Nos alcanzan! ¡Arrepentirán de haberse metido con Triki Boo! ¡Yo te conozco! ¡Aléjate! ¡Rápido! ¡Se están acercando! ¡Sí! Unirán fuerzas con una hermosa espía. Algo está sucediendo con el camino de migración de los salmones. El río debe estar bloqueado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué sucede con estos animales? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y finalmente, salvarán el planeta. En la más increíble y loca experiencia de súper tamaños que jamás olvidarán. Ya conoces a tu madre. Eres su pequeño. Shampoo, maíz, guantes, hongos, papel, cepillo, manzanas, termo más maíz y un chaleco. Y este es mi tío. ¡Suscríbete al canal!